Muy buenas a todos, soy Zipo Hola Y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Hoy traemos Un vídeo Extraño Si, hoy Además, estamos Pero antes de eso Hay que decir que estamos en el día 21 De este calendario de atrito Es que si no lo dice No es personal He visto que le vas a decirte rápido No, lo he dicho porque se te ha olvidado a ti Digo, yo te lo iba a recordar, pero te lo iba a dejar que lo dijeras tú No se me ha olvidado, es mi frase Sí, ya estamos a puntito De terminar El evento Digamos, el especial Y luego empezamos el especial Vacaciones con Zipo y Gemma 25 días sin vídeos Ininterrumpidos Es broma Eso no va a pasar Sabéis que Gemma no va a dejar que eso pase No Si estáis viendo estos vídeos es gracias a Gemma ¡Negrera! Soy De las maravillosas ideas De hacer Estos especiales largos Me acuerdo cuando te lo sugerí Tu cara Es un poema Y yo es que dije 25 días seguidos de vídeo Y ahora que lo ha subido a 31 Pero para eso tienes que darnos mucho amor Y bueno Vamos a ponernos serios ya Porque hoy se viene una historia triste Sí, una historia Yo creo que impactó al mundo Sí, o sea Y creo que al final Pasaron como muchas cosas ¿No? Que pues tenemos algún dato Pero Pero sí, o sea Creo que es algo que Yo nunca me hubiese esperado Sí, es algo que yo sabía Que había pasado O sea, ya fuera del canal Yo sabía que había pasado algo similar Pero no sabía que pasó en Chile Exactamente Así que Bueno Aquí vamos a reaccionar A la tragedia de los Andes Así que Sin más dilación Ven Otro vídeo Buenas tardes, buenas noches Sean domingo como cada Bienvenido A una nueva edición De Historias Innecesarias ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de una historia Que es bastante conocida O quizás no tanto Por la gente más joven Una historia en la cual Se basaron varios libros Una película Y un sinfín De documentales Pero que lamentablemente Muchas veces Es reconocida por el morbo Antes que por la historia en sí Que es absolutamente increíble Hoy La tragedia O el milagro De los Andes Empecemos 12 de octubre de 1972 El vuelo 571 De la Fuerza Aérea Uruguaya Salió desde Uruguay Con destino a Chile Llevaba al equipo De rugby All Christians Quienes iban a jugar Un partido Contra el All Boys De Santiago de Chile En total A bordo del avión Iban 40 pasajeros Entre miembros del equipo Y amigos Y familiares de ellos Y 5 tripulantes Incluidos el piloto Julio César Ferrados Y el copiloto Dante Lagurara Sin embargo Por el mal tiempo Tuvieron que aterrizar En Mendoza Argentina Para pasar la noche ahí Al día siguiente A pesar de que las condiciones No habían mejorado mucho Decidieron continuar el viaje Por la tarde del 13 de octubre De 1972 El avión volvió a despegar Hacia Santiago de Chile Con fuertes Vientos En su contra El fuerte viento Hizo que el avión Reduzca su velocidad Y eso generó Un error de navegación Haciendo que el avión Este mucho más Al noreste De lo que el piloto Y el copiloto pensaban A las 15 y 20 De ese 13 de octubre El piloto informó Al control aéreo de Chile Que estaban sobrevolando El paso del planchón Sin embargo El avión estaba encima De la cordillera De los Andes A la altura De San Fernando Con montañas A su alrededor Mucho más altas De lo que se imaginaban Es más Aún estaban En territorio argentino No habían llegado A Chile Y ese dato Va a ser clave En esta historia Porque generaría Un sinfín De confusiones E incluso Casi hace que el final De esta historia Sea otro La torre de control Le dio el visto bueno Para que desciendan Pensando que estaban En camino al aeropuerto Y el piloto lo hizo Pero sin saberlo Comenzaron a meterse Entre los cordones montañosos A pesar de que no veían Absolutamente nada Por la niebla Y por la tormenta Que se estaba generando Madre mía Cuando el avión Descendió mil metros Entró en una nube Y comenzaron a sentirse Algunas turbulencias Luego Al atravesar Algunos pozos de aire Descendió varios metros Más de manera repentina Provocando aún Más sacudidas Y esos pozos de aire Hicieron que el avión Quede acorralado Entre dos enormes Cordones montañosos Para esta altura La niebla Digo que quema el rollo Sí, la verdad que sí Porque al final O sea El hecho de que Hayas descendido tanto Fue lo que provocó Eso también En cierta forma Claro O sea Las confusiones Que es que me lo imagino En plan Se imaginarían tal Y está en mitad De la cordillera De los Andes Con las montañas Altas Descendiendo Yendo Sin saber Realmente Donde están Exactamente O sea Increíble Comenzó a disiparse Y muchos pasajeros Podían ver Desde sus ventanas Como las alas Pasaban peligrosamente Cerca de las montañas Al mismo tiempo Los pilotos Vieron como el avión Iba directo Contra una montaña Rápidamente El piloto Comenzó a maniobrar Para intentar No impactar Contra la misma Y lo logró Pero la cola del avión Chocó contra la silla Luego de ese primer golpe El ala derecha Golpeó otra parte De la montaña Con tanta fuerza Que terminó arrancando La cola del avión Por completo Haciendo que Unas dos Filas de asientos Sean succionadas Al vacío Hubiendo de esa manera Instantáneamente Siete personas El avión golpeó Otro costado De la montaña Perdiendo de esa manera Al ala izquierda Quedando solamente El fuselaje Que para este momento Aterrizaba En una pendiente nevada Y como si fuese Una bala gigante Deslizándose Recorrió unos Tres kilómetros Tres kilómetros Violentamente Contra un banco De nieve Por ese impacto El piloto Murió instantáneamente Mientras que el copiloto Quedó gravemente Herido Casi agonizando Completamente Atrapado En ese conjunto De metales retorcidos Que segundos atrás Era la cabina De un avión Mientras tanto En la parte de atrás Los pasajeros Quedaron apilados Por inercia Contra la cabina Por el impacto Fallecieron aún más Personas Pero muchos Quedaron gravemente Heridos Muchos Con sus piernas Atrapadas Entre asientos Y metales Sin embargo Y aunque parezca Algo imposible Algunos solamente Sufrieron heridas Leves Y ellos fueron Los encargados De comenzar A sacar A los heridos Cabe aclarar También Que el mayor De los jugadores Tenía algo así Como 26 años Para muchos Incluso Era su primer Viaje en avión Uno de los sobrevivientes Acercó hasta la cabina Del piloto Donde el copiloto Gravemente herido Le dijo Que habían caído En Curicó Él estaba convencido De que ya habían ingresado A territorio chileno Luego de organizarse Un poco Insisto Con muchos Gravemente heridos Y otros en estado De shock Llegó la noche Una noche Que ellos mismos Describieron como El infierno Esa noche Descubrieron Que tenían que tapar El agujero del avión Para evitar Que entre tanto frío Y morir congelados A la mañana Madre mía Interesante Además Que vayan poniendo Imágenes De la película Que nos dijeron La de Vivi Sí Cómo recrearon La escena Sí Pero Madre mía Ya ves Tuvo que ser Bastante fuerte En pleno invierno Con tanto frío Que tiene que hacer En los Andes O sea Increíble Víjame Un mitad rodeado de nieve Además Quedarte en una situación Así Gravemente herido Es morir Porque Con la nieve Que te quedes dormido Ya no te despiertas Totalmente Y ya no solamente eso Sino Lo impactante Que también tuvo que ser El hecho De que Por ejemplo Se perdiese la cola del avión Y cayesen Varios Varios filas De asientos ¿No? O sea La gente que iba en ese avión Tuvo que quedarse Impresionada En ese sentido ¿No? Sí La verdad es que A mí no me hubiese gustado Vivir una situación Digo así No, ni a mí O sea Yo eso ya te lo digo De antemano No Siguiente El día 2 De las 45 personas Que subieron a ese avión Quedaban vivas 27 Durante la primera noche Murieron varias personas más Incluido El copiloto Durante ese segundo día Vieron pasar dos aviones A lo lejos Y en parte Se alegraron Pensando que los estaban buscando Y que alguno de esos aviones Los había visto Pero no fue así A raíz del error inicial De navegación La búsqueda se estaba realizando A unos 100 kilómetros De donde realmente Habían caído Las posibilidades De que los encuentren Eran realmente Muy bajas También En ese segundo día Uno de los jugadores Roy Harley Encontró su cámara de fotos Y sacó algunas fotografías Que vas a ver A lo largo de este video Durante los primeros días Se alimentaron Solo con pequeños Trozos de chocolate Que repartían En partes iguales Solo eso Y agua Lo único que tenían En cantidad Eran cigarrillos Cabe aclarar Que a la altura A la que se encontraban Unos 3.700 metros Sobre el nivel del mar Las temperaturas Llegan a los 30 grados Bajo cero Y además Una persona Se deshidrata Unas 5 veces más rápido A los pocos días Del accidente Tenían los labios Secos y partidos Por el frío El simple hecho De ponerse nieve En la boca Para intentar derretirla Y beberla Era comparable A tirarse agua Hirviendo en la boca Por lo tanto Idearon un sistema Para derretir la nieve Y recolectar Al menos unos 2 litros De agua por día Por la noche Se tapaban Con la funda De los asientos Y cuando el alimento Comenzó a escasear Ya que se habían quedado Con muy pocas provisiones Hasta se alimentaron Con el relleno De los mismos Quienes estaban Se podría decir Sanos Se asignaban tareas Para mantenerse ocupados Intentaban estar Fuera del avión La mayor cantidad De tiempo posible Para resguardarse Cuando caía la noche Además Encontraron Una pequeña radio Entre algunos asientos Gracias a una improvisada antena Podían escuchar Algunas noticias El día 5 O 4 De los sobrevivientes Salieron en búsqueda De la cola del avión Ya que ahí Se encontraban Las baterías De la radio del avión Con la cual Podrían pedir ayuda Fueron Strauss Paez Turkati Y Canessa Sin embargo La expedición No tuvo éxito Pero al menos Lograron tomar noción Del desafío Que esa expedición Significaba Para el día 9 Murió otro sobreviviente más Que estaba gravemente herido El día 10 Gracias a la pequeña radio Que habían encontrado Escucharon algo Que de cierto modo Marcaría el curso De esta historia Urgente Después de 10 días De intensa búsqueda Sin que se encontraran Rastros del avión uruguayo Perdido en la cordillera Desde el viernes 13 El servicio aéreo de rescate Informó que a contar de hoy Se suspende La búsqueda ¡Hostia! Los habían dado por muertos Habían cancelado La búsqueda De la aeronave Que igualmente Siempre fue realizada A unos 100 kilómetros De donde realmente estaban Sin embargo Eso que quizás Puede ser tomado Como algo Completamente negativo Fue clave para el grupo Los hizo darse cuenta De que desde ese momento En adelante Todo dependía Pura y exclusivamente De ellos De los 27 Que aún estaban con vida Nadie los iba a encontrar Porque sencillamente Nadie los estaba buscando Y se decidieron A demostrarle al mundo Que estaban equivocados Y solo había Una forma de demostrar eso Viviendo Y saliendo de ahí Por sus propios medios Sabiendo que iban a estar En esa situación Por quien sabe Cuánto tiempo más Comenzó a transformarse En una posibilidad O mejor dicho En una necesidad Una idea que había empezado Como una locura Viendo que estaban En el medio de la nada Rodeados de nada Más que nieve Nieve Y más nieve Se dieron cuenta De que si querían vivir O si querían al menos Llegar hasta la cola del avión Para buscar las baterías Y con suerte Más provisiones Tenían que juntar fuerzas Y sobre todo Alimentarse Y lo único que tenían Para hacerlo Eran los cuerpos De los ya fallecidos Que recordemos Fueron sus amigos O familiares Pero literalmente No tenían Otra opción Era eso O sentarse A esperar la muerte Por lo tanto Decidieron hacer un pacto Si alguno más moría Les daba permiso Automáticamente Al resto Para alimentarse Con su cuerpo Incluso Uno de ellos Bromeó con que Si se llegaba a morir Y no lo usaban Como alimento Iba a volver Del más allá Para patearlos En el culo Cada vez tomaban Más conciencia De que de ahora en adelante Y hasta quien sabe cuándo Ese pequeño pedazo De chatarra Que en algún momento Fue un avión Se había convertido En su casa Ahí todos dormían Amontonados Para evitar morir Congelados Orinaban en botellas Rezaban Y hacían lo posible Para intentar distraerse Gracias al trabajo En equipo Lograron construir Toda una sociedad En el medio de la nada Como dije Imagínate llegar A la situación De plantearte Y comerte A Así O sea Al final Claro Piénsalo O sea Estás en mitad de la nada Nadie te está buscando Conforme va pasando el tiempo Te vas quedando Sin comida Es la única opción Que tienes Si quieres Por lo menos Intentar sobrevivir Claro Bajo Condiciones para sobrevivir Sí Es lógico Pero Psicológicamente Eso Yo creo que Después de eso Hay que tener Una fuerza mental Muy grande Para saber que Eso se hizo En En una situación Límite ¿No? Y creo que Después de eso Hay un trabajo Muy grande Para que no te afecte Durante toda tu vida Claro Aún así Yo creo que Eso te cambia ya De por vida Aún así Si ya Es horrible Pensar En el hecho De comerte a otra persona Imagínate Que esa persona Sea tu amigo O tu familiar Que en este caso Era así ¿No? Entonces Yo no me lo quiero Ni imaginar Cada quien con sus tareas Ayudándose entre sí Y dándole una mano A los que poco a poco Se iban quedando Sin ganas de vivir Sin embargo A 17 días del accidente Les iba a tocar vivir Otra tragedia Todos ya estaban Dentro del fuselaje Del avión Refugiándose del frío Cuando de repente Comenzaron a escuchar Un fuerte ruido Que cada vez Se acercaba Más Y más En un abrir Una increíble masa de nieve Tiró abajo las valijas Que usaban como puerta E ingresó al avión Habían quedado en el medio De una inmensa avalancha Que los dejó Completamente sepultados La nieve parecía concreto No podían moverse Todos habían quedado Con la posición Que tenían Cuando vieron a la nieve Ingresar Algunos pensaban Que era sencillamente El final Sin embargo Algunos Como Roy Harley Lograron sacarse La nieve de encima Y comenzaron a rescatar A sus compañeros Uno a uno Lamentablemente Ocho personas Fallecieron por el alud Entre ellos Marcelo Pérez El capitán del equipo Durante tres días No pudieron salir Del fuselaje Ya que afuera Caía una feroz Tormenta Si ya de por sí El espacio para dormir Era pequeño Ahora era aún menor Ya que el 60% Del lugar donde antes Dormían Ahora estaba ocupado Por nieve Finalmente lograron Salir a la superficie Y reorganizaron Los cadáveres En grupos Para no perderlos En caso de otra avalancha Y para poder Identificarlos Más rápido El día 36 Tres sobrevivientes Parrado Canesa Y Vicentín Salieron hacia el oeste Intentando llegar a Chile Pero en el camino Se encontraron Con la cola del avión Y lograron reunir Más provisiones Y abrigos Pero se dieron cuenta De que las baterías De la radio Eran muy pesadas Y por lo tanto Decidieron volver Al fuselaje Para buscar la radio Y llevarla nuevamente A la cola El día 43 Los mismos sobrevivientes Hay un dato Que es que creo Que en el momento En el que En el que el avión Descendió El piloto Creo que les dijo Que estaban Cerca de Curicó ¿Verdad? Sí Creo que ha dicho Pero en realidad Estaban mucho más cerca De Argentina Que de Chile Sí Entonces claro La putada es que ellos Fueron Hacia Chile O sea Fueron hacia Chile Sí Intentando Y podrían haber ido Hacia Argentina Exactamente Exacto Entonces creo que eso También complicó Mucho más ¿No? Pero claro Si debido a los errores De altura y tal La máquina No detecta bien Dónde está Pues Sí Seguramente Si hubieran sabido Dónde estaba Aparte de que Los hubieran encontrado Seguro que Hubieran salido Antes de eso Hubieran podido Ir a Argentina Y buscar ayuda Y aún así También era Hombre Era claro Estar en Medio de la cordillera Viendo como Las montañas Cada vez son más altas También Entonces Más Roy Harley Volvieron a la cola Con la radio Pero era imposible Hacerla andar Eran más de 100 cables Y ninguno Tenía los conocimientos Para repararla Por lo tanto Decidieron volver Al fuselaje Para cargarse De provisiones Esperar que pase La época De mayores nevadas Y finalmente Salir a hacer La expedición definitiva O encontraban ayuda O no volvían A mediados de noviembre Fallecieron dos pasajeros más Arturo Nogueira Y Rafael Echevarren Ambos tenían gangrena Para este punto Algunos de sus compañeros Relataron no saber Si sentirse tristes Cuando alguien más moría O tenerles envidia Sin embargo Estaban decididos A vivir El 11 de diciembre El día 60 Falleció la víctima Número 29 Numa Turkati El día 61 El 12 de diciembre Parrado Canesa Y Vicentín Salieron decididos A buscar ayuda Partieron con comida Agua Y hasta con un saco De dormir Que habían fabricado Sin embargo A los dos días Vicentín se lesionó Y volvió al avión Pero antes decidió Dejar sus raciones De comida A sus otros dos compañeros Que estaban decididos A encontrar ayuda O a morir caminando Mientras tanto En el fuselaje La nieve comenzaba A derretirse Y por lo tanto Comenzaron a tapar Los cuerpos Con más nieve Para evitar Que se descompongan Canesa y Parrado Siguieron caminando Hacia el oeste Ya que recordemos Pensaban que estaban En territorio chileno Eso hizo que vayan Directo a los Andes Tuvieron que escalar Montañas enormes Sin ningún tipo De preparación Y con muy pocas fuerzas Pero después de 10 días De intensa caminata Y escalada Después de recorrer Unos 60 kilómetros En las condiciones Más hostiles Ambos sobrevivientes Vieron una vaca Y después de 70 días De ver solo nieve Vieron algo De vegetación Comenzaron a acercarse Cada vez más Y a lo lejos Lograron distinguir A un hombre Ese hombre Era Sergio Catalán Un arriero Que había llevado A su ganado a pastar Al verlo Los sobrevivientes Comenzaron a gritarle Y hacerle señas Él les tiró una piedra Con un papel Y una lapicera Donde ellos escribieron Un mensaje Vengo de un avión Que cayó en las montañas Soy uruguayo Hace 10 días Que estamos caminando Tengo un amigo Herido arriba En el avión Quedan 14 personas heridas Tenemos que salir rápido De aquí Y no sabemos cómo No tenemos comida Y estamos débiles ¿Cuándo nos van A buscar arriba? Por favor No podemos Ni caminar ¿Dónde estamos? Sergio Catalán Les tiró pan con queso Y cava algunas 10 horas Para contactarse Con los carabineros De Chile A quienes logró alertar Y quienes ayudaron A Canese y Parrado En el accidente Ya se desprendió Parte del avión Con lo cual Parte de nuestros compañeros Ya desaparecieron Y no los volvimos a ver Nunca más Muertos en el accidente Hubieron aproximadamente 4 o 5 personas Muchos heridos Bastante graves Que ya la primera noche Fallecieron Prácticamente ilesos Hubieron 2 o 3 compañeros Que fueron los que nos ayudaron Con los heridos El primer día Fue un día Agotador realmente Porque tuvimos que sacar Los heridos Que estaban Trancados entre los asientos Y entre los fierros Y acomodarlos Como pudiéramos Y era un día Que nevaba mucho Y hacía mucho frío ¿Qué mensaje Podrías entregarle tú En este momento A tus padres? ¿Qué le dirías tú ahora? A mi padre Que Uno de los pensamientos Fundamentales Que me mantuvo Vivo durante 2 2 meses Fue tratar de verlo de nuevo Ya que sé que En este momento Me voy a estar precisando Y yo a él mucho Que pronto espero estar con él ¿Cuántos familiares tienes tú? ¿Tienes más hermanos? Tenía a mi madre Y a mi hermana Que lamentablemente Fallecieron en el avión Y me queda otra hermana Roberto ¿Tú habías pensado alguna vez Que podrías pasar esta Navidad Con tus familiares? Bueno Esa era la mayor ilusión nuestra Y con eso Nos engañábamos un poco Y nos evadíamos Pensando en pasar Navidad Con la familia Solamente La fe en Dios Fue lo que nos mantuvo Unidos así Para pasar esta Navidad Yo Realmente Con Mandarles el mensaje De tranquilidad De que estoy perfectamente bien Ya me alcanza Para pasar bien la Navidad Si, estamos perfectamente bien Que no se preocupen Y los 14 compañeros También están muy bien ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno Sobre Sobre El sistema No Sí Nosotros Nos 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 cedían los alimentos Para que estuviéramos fuertes A los posibles A los que hacíamos las excursiones Y Fue realmente Ración a la muerte Los demás comían poquísimas No había casi Por aquí tenemos Al arriero A este chilenazo Que cruza a menudo La cordillera Con su ganado Y que fue el primer hombre Que Pudo tomar contacto Con los sobrevivientes Del avión Cuéntenos ¿Cómo fue ese momento? ¿A dónde iba usted? Yo venía Caminando Era primero Cuando yo los ve Era A juntar el ganado Después Pero yo pensé Que era gente Que andaba Turisteando Después cuando ya Los ve Que se aproximan Corriendo Que corrían Y se caían Para acercarse A donde ya Podían gritar Mi amé La noticia De que se encontraron A dos sobrevivientes Del accidente Del vuelo 571 Comenzó a recorrer Todas Las radios Un hecho dramático Está sucediendo En estos instantes Señores auditores Que tiene A todos los colchaguinos Con el alma En un puño Hoy Hoy A las 13.30 horas Una y media De la tarde Se presentó En el retén De Puente Negro El arriero Sergio Catalán Martínez Expresó Que a las 9.30 De la mañana De hoy En el lugar Denominado Bajo el Durazno Potrero La Loma En la cordillera El Perejil Más o menos A unos 50 kilómetros Al oriente De Puente Negro Desde la ribera opuesta En primer lugar En primer lugar Se rescataron A siete sobrevivientes Ya que los helicópteros No podían soportar Tanto peso Los otros siete Se quedaron Una noche más La número 72 Junto a un grupo De rescatistas Al otro día Los restantes Fueron rescatados Y atendidos Rápidamente Y así Después de 72 días En el medio De la No sé si lo sabes Pero Cuando fueron A rescatarlos Como bien dice Primero Rescataron A siete Y los carabineros Se quedaron Con los demás En el avión Lo que pasa Es que Los carabineros No sabían Cómo ellos Iban a estar Psicológicamente Después de tanto tiempo Fuera Y ellos No se quedaron A dormir Con ellos Dentro del avión Ellos montaron Una carpa aparte Porque tenían miedo A que les pudiese pasar Cualquier cosa Estando con ellos dentro Claro Claro Tú ponte en esa situación Tú imagínate Que vas allí Y lo primero que ves también Es que se han comido A sus compañeros Hombre claro Frente A eso Pues uno piensa A ver qué puede pasar O sea Entiendo también Las reticencias De los carabineros O sea Quiero decir No es una situación fácil Exacto Y hay que estar un poco En aquella situación Para ver Claro Es que al final Tú no sabes Cómo van a estar ellos Imagínate que O sea No sé Creo que tuvieron que tener Como esa seguridad ¿No? Que luego Creo que Los dos chicos Que fueron A ver si encontraban A alguien Para que lo rescatasen Hacen Bueno Han hecho muchas charlas En universidades De allí de Chile Y creo que comentaron Que ellos sintieron En ese momento Que no sabían El por qué Los carabineros No se quedaban con ellos Para protegerlos Y con el tiempo Les explicaron Que fue por Por esa situación A ver Sí A ver Yo me pongo en esa situación Y seguramente Hubiese hecho lo mismo Claro Es entendible Porque tú no sabes Cómo Están Porque Después de pasar Tanto tiempo fuera Y Yo he escuchado Historias De que una vez Una persona Se come a otra Como que le cambia Mucho No lo sé Yo a ver Yo creo que ellos Estaban muy bien ubicados Sí Aún con todo Lo que habían pasado Creo que Estaban muy bien ubicados Pero claro Cuando llega una persona Tú no lo sabes Y es como Que a lo mejor Pueden comer Perfectamente O sea Aparte Son gente Que no conoces Exacto La nada 72 días Donde 5 de ellos Hasta habían cumplido años Los 16 sobrevivientes De la tragedia De los Andes Volvieron Con sus familiares Estaban tan delgados Que tenían la piel Pegada A los huesos Una vez recuperados Comenzó a suceder Algo increíble La espectacular Historia De supervivencia Que acabas de escuchar En quizás El ambiente Más hostil Del mundo Comenzó a verse Eclipsada Por el morbo Una pregunta Que se hacen Los periodistas Que se hace El público en general Es cómo se ha sobrevivido Yo sé Por declaraciones De ustedes Periodísticas Que ustedes Establecen Un lapso de silencio Nosotros pensamos Hacerlo después Una especie De conferencia De prensa Cuando estemos todos juntos Y entonces Contestar una cantidad De preguntas Y otras No contestar No las vamos a contestar Supone que justificar Actitudes lógicas En un ser humano Que de pronto Está pasando Los peores momentos De su vida No, no, no Justificar actitudes lógicas Mira, a eso voy De pronto Responder a preguntas lógicas Dando respuestas lógicas Preguntas lógicas No y lógicas Yo podría llegar ahora A hacerte una pregunta Y lógica No es cierto Lo lógico Es que vos me digas Que de pronto Harán una conferencia De prensa Para explicar Es que Las preguntas Nos sienten las mismas Y las mismas Entonces queremos Agarrar Y contestar Una sola vez Y decir Bueno, está Es esto Y nada más Las preguntas No hayas que juzgar Supervivencia Fallecieron Fueron enterrados 25 años Falleció el arriero Noción de todo Lo que sucedió Espero que les haya gustado Esta nueva edición De historias innecesarias Cabe destacar Que la historia Que les acabo de contar Es considerada Uno de los mayores Actos de supervivencia En la historia Y es realmente triste Que en un sinfín De videos Relacionados a este tema O notas O lo que fuese Se priorice el morbo Y los detalles Escabrosos A la historia en sí Nos reencontramos El domingo que viene Por supuesto que sí A continuación Les dejo algunos testimonios De los sobrevivientes Así como también Los nombres De quienes fallecieron En este trágico hecho Hasta luego Los invito a dejar un like Un comentario Y por qué no A suscribirse a este canal Hasta luego El domingo de noche Por lo general Se moría gente Entonces era Ver de mañana Quien estaba vivo Y tenía que sacarlos Para afuera Era toda una ceremonia Que era realísimo Nos poníamos muy tristes Y aparte Nos revelábamos con Dios Se morían amigos increíbles Que se luchaban En el día Y de noche se morían Entonces Se formaron equipos De gente Que se encargaba De tapear el avión De tapar Los carlitos paes Después estaban Los que hacían agua Estaban los que Los que se encargaban De ordenar las cosas De limpiar Las funciones Iban surgiendo Espontáneamente Y los errores De acuerdo a las capacidades Físicas de cada uno Y ahí Poco a poco Nos fuimos Estructurando El avión Se había transformado En nuestro hogar Y en nuestro lugar De protección Y nos sentíamos Bastante cobijados Dentro de De ese territorio Tan inhóspito Y tan inverosímil Nos habíamos acostado Muy en orden Estaba muy linda Y durmiendo bien Y de golpe Sentimos un ruido Y atrás del ruido Entró por el agujero Del avión Como un flash Muy fuerte Y se vio venir Algo Y yo estaba último Contra la cabina De los pilotos Así que habré tenido Alguna fracción más De segundo De enverro Y nos tapó De atrás Hacia adelante Atrás todo Hasta el techo Y adelante Y con la cabina Pelotos menos Y fue Un apretón Muy grande Y después Una consolidación Del mismo En ese momento Uno se da cuenta Inmediatamente Que es una luz Y que acaba de entrar Y que estamos Sepultados bajo la nieve En el medio De los andes Sin saber Donde estábamos Y arriba Tapa una luda Dentro del avioncito Diminuto ese Podría haber caído Por otro costado Se nos metió Porque vino Por la huella Que había dejado El avión Yo quedé totalmente Apresionado Por la nieve Que era como Concreto No podía mover Ni un dedo Absolutamente nada Y Un poco Colaborando O corroborando Lo que dice el coche Me dejé ir Porque pensé Que no había Absolutamente Ninguna posibilidad De vivir Y en el último Segundo En mi caso Yo no No tuve la oportunidad De ver nada Sino que Pensé que era muy joven Para morir Y que Pero que era un alivio Después de todo Lo que estábamos pasando Hasta que en el Último minuto De mi aguante De respiración Alguien me sacó Hizo un túnel Hasta mi boca Y de allí Pude respirar Y fue una noche Muy difícil Y te empiezas A afichear A afichear Y dices Bueno Me estoy muriendo Uno tiene la sensación O la idea Que cuando se muere A aficheado A uno se desespera Y no Era una paz impresionante Realmente era Era lindo morirse Este Fue el único momento De paz Para mí En la montaña Sobre todo Yo recuerdo Eso de Seguir respirando Un momento más Seguir respirando Cinco minutos más Esa frase fue muy común Entre todos Estás respirando Entonces estás vivo Uff ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido Una historia De superación Increíble O sea A mí las palabras Esas finales De que morir Es un alivio Sí O sea Es muy triste Pero creo que Que una situación así Cuando ves que todo el mundo Está cayendo Cuando ves que no hay Ningún tipo de avance Que coño Lo estás pasando mal Yo creo que Esa sensación De morir Es la mejor sensación Que puedes tener O sea ¿Cómo tienes que estar pasándolo Para que morir Sea como Paz Sí O sea Como un alivio Entonces claro Ya con esas palabras Imagínate Todo lo que tuvieron que pasar Y No sé O sea Es que Me parece brutal Es que me parece brutal Lo dicen claramente Tal cual Otra gente Podría decir No Yo no Yo siempre he buscado sobrevivir Nunca me rendí Pero lo dicen Como fue Y sin esconder nada Y creo que una de las cosas Que los hizo Sobrevivir Fue el apoyo que tuvieron De unos con otros De que todo el mundo Arrimó el lomo Como se suele decir aquí Que todo el mundo aportó Todo acorde evidentemente Pues a las capacidades ¿No? Que Que tuviesen en ese momento Pero creo que Que eso fue Lo que hizo Que realmente Tuviesen éxito El estar todos a una El apoyarse El que Ya ves tú En esos momentos En los que No tienes prácticamente Para comer Que priorices El que coma Ciertas personas Para que puedan salir A buscar ayuda Que tú mismo Que sabes que también Lo estás pasando mal Y que tienes Un hambre de la hostia Claro Además Esas palabras Yo que sé Corroboran un poco También Lo que se dice De que hay que estar En la situación Para juzgar O sea La gente Claro Desde su casa Tranquilamente Comiendo todos los días Teniendo una vida normal Pues sí Puede decir ¿Cómo te va a comer? A los sobrevivientes Pero Como para estar A nivel de Prefiero morirme Que vivir O sea A ese nivel Tenían que estar Sí Sabiendo que A lo mejor En diez minutos Uno de ellos Se iba O sea Que ahí nadie Tenía todas De poder Sobrevivir Además También Con lo que ha dicho El chico De que Nadie Debería juzgar Absolutamente Nada de lo que pasó Allí Porque solamente Ellos saben Cómo lo vivieron Aparte También tuvo que ser Fuerte Lo de escuchar La radio Que ya no los iban a buscar Yo creo que ahí Fue donde cambió Su visión Antes era como Venga Vamos a aguantar Hasta que vengan A rescatarnos Pero creo que A partir de ese momento Marcó ese antes Y ese después De como No salgamos de aquí Como no seamos nosotros Los que encuentran a alguien Nos morimos aquí Entonces Yo me quedo Con esa historia De superación Sinceramente Sí Madre mía Sí Increíble La verdad es que Increíble No me lo esperabas Sí Fíjate tú No Yo tampoco O sea 72 días Además Un montón O sea Más de dos meses Sí Dos meses y medio Esas temperaturas Están extremas Además que por la noche O sea Fíjate Aguantaban el día Por la noche Eso era inaguantable Para alguien que está A punto de morir La verdad que sí Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis Dale me gusta Si te ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Activa la campanita Para no perderte Ni un solo vídeo Y síguenos En nuestras redes sociales Reacciones con Zipo El Instagram del canal Gematebar El Instagram de Gemita No olvidéis Uniros a Dis Porque en estos momentos Estarán pasando El enlace Por el chat Y si no Lo tenéis en la cajita De información Y Os podéis unir A esta pequeña Gran comunidad Dándole al botoncito De unirse Y Quiero que nos comentéis Si Esto lo vivisteis En su día En plan La noticia Tal Cómo vivisteis Todo esto Y También Qué Pensáis vosotros Que hubierais hecho En una situación Similar O sea Qué Qué Pensáis Que se podría hacer En una Imaginaros Que estáis En una situación Qué pensáis Que sería Lo más óptimo Para sobrevivir O qué hubierais hecho Si hubierais estado En esa situación Yo creo que sería interesante Y luego A mí me interesa También el saber Si alguno de vosotros Ha asistido A alguna charla De los que ellos han dado A mí Entonces Pues bueno Que nos contéis un poquito Pues todo lo que recordéis Y Ya Nos vemos mañana Próximo Vídeo Lo dice antes De que lo diga yo Sí Hasta la próxima Adiós ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? Gracias por ver el video.